No sé cuándo volveré a verte Sin ropa en mi cama tenerte Fue un placer conocerte La conexión es muy fuerte Entre tú y yo Algo más tiene que pasar No te puedo dejar de pensar Recuérdame todo lo que hicimos esa vez Y no es que lo olvide Es que yo quiero otra vez contigo Recuérdame como el que te supo comer Cuando quieras placer Ven que lo vas a tener conmigo Mamá, quiero otra noche contigo mi dama Aunque yo sé que tú a mí no me amas Pero es diferente cuando estamos en la cama Se asciende la llama Corre el piquete con el que yo ando A ti te gusta plomar y entre los del barrio Tengo un video en tu culo enrolando Que si lo subo nos volvemos millonarios Yeah, mami Tenerte es como ganarse un Grammy Y eres exclusiva solamente pa' mí Lo supe desde que yo te desvié a ti Cuando te lo metí Mami Tenerte es como ganarse un Grammy Tú eres exclusiva solamente pa' mí No supe desde que yo te lo metí a ti Recuérdame todo lo que hicimos esa vez Y no es que lo olvide Es que yo quiero otra vez contigo Recuérdame como el que te supo comer Cuando quieras placer Ven que lo vas a tener conmigo No sé cuándo volveré a verte Sin romper mi cama tenerte Fue un placer conocerte La conexión es muy fuerte Entre tú y yo Algo más tiene que pasar No te puedo dejar de pensar Recuérdame todo lo que hicimos esa vez Y no es que lo olvide Es que yo quiero otra vez contigo Recuérdame como el que te supo comer Cuando quieras placer Ven que lo vas a tener conmigo Recuérdame como el que te supo comer